Y fíjate que tu invitación estaba mucho antes de que Messi hiciera todo este Messi ordeal con el Barça y anunciara que quería salir del Barça. Pero no hay coincidencias en la vida. Tú que fuiste y sigues siendo estrella histórica de la Vinotinto y el fútbol de Venezuela. Cuando escuchaste la noticia, ¿qué te pareció? ¿Hubieses hecho tú lo mismo en la posición de Lionel Messi? Puede ser que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Puede ser. Son muchos factores. De repente pudo haber estado un poquito cansado. También él creció desde pequeño hasta con el Barcelona. Entonces por ahí también piensa cambiar de aires para ver qué tal le va en otro equipo. Son muchas situaciones. Algunos expertos, incluyendo a Toti, que es un experto que ha seguido la trayectoria de Messi desde Buenos Aires, Argentina, me decía ayer en el programa que a Messi no le gusta perder. Y que no sabe perder. Pero a nadie le gusta perder. ¿Tú tampoco sabes perder, Juan? A nadie. Pregúntale a ella. ¿Eh, Diana? Pero ni a las metras. Ahora, yo quiero que veamos un video que es parte de una campaña de Fundación Ismael Cala a la que se ha unido Juan Arango y un grupo de amigos poderosos, influencers, futbolistas que están jugando en Europa a nivel de primeras ligas. Y que él los ha sumado a esta campaña que va por la educación de inteligencia y liderazgo para la juventud en zonas de vulnerabilidad en Venezuela y en otros países de América Latina. Veamos esto. Estoy feliz de saltar a la cancha con la camiseta Minotinto. Y nosotros, Ismael, te damos la bienvenida al equipo. ¡Eso! Juntos estamos calando héroes por sus valores, por sus capacidades, por sus talentos, su autoestima. El Vuelo de la Cometa. Un programa de inteligencia emocional para superar los miedos, la violencia, cumplir sus sueños. Colabora por los jóvenes de Venezuela y Latinoamérica. Un partido que no puedes dejar de jugar. Juntos somos más fuertes y solidarios. Así es. Ahí está un aplauso para Juan Arango y todos estos influencias que se han sumado a nuestra campaña Calando Héroes. ¿Qué te hizo hacer clic con este proyecto y decirme sumo, ayudo, multiplico, llamo a mis amigos? Primero, gracias por compartir eso también, por unirnos. Siempre he querido, con mi esposa siempre hemos querido ayudar a esos jóvenes en Venezuela, apoyar a la educación en Venezuela, porque con esta época de pandemia, esta época con lo que uno no quiere nombrar allá en Venezuela, esa educación ha disminuido y si acaso no hay. Entonces, la idea de nosotros es ayudar y apoyar. Crear líderes, transformar esa desesperanza que muchos jóvenes tienen en Venezuela y en nuestros países de la región. Gracias Diana, gracias Ginger por estar con nosotros y gracias Juan por este regalo fascinante. Después te la firmo. Me la vas a firmar, ¿verdad? Sí, porque por ahí no hay un sharpie, un marcador. Ahorita lo buscamos y me la vas a firmar. Muchísimas gracias por este regalo, lo aprecio mucho.